Me encanta cada outfit, conjunto que fitness tiene para ti, para mí, porque son bellísimos. Puedes encontrar el que más te guste entrando en su Facebook, en sus redes sociales, busca fitness, ropa para gimnasio y también puedes ubicar sus tiendas, Caminos del Inca, en Gamarra, en Abancay, así que no te pierdas. Si tú quieres un conjunto como este, por supuesto, busca la mejor opción en ropa para el gym desde 1993, fitness.